Ahora estamos dentro del valle y aquí no hay cobertura. Mira, es verdad, aquí, mira, ¿ves? Otro señal de EGR y hay... O sea, aquí es por la calle, o sea, el agua es la carretera. ¿Qué? Con un par, ¿eh? Qué bonito que es esto tan humilde, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el equivalente de ombribul en castellano? ¿El equivalente de horrible? Ombribul, ombribul. Sombreado, así. Ombribul es... Bueno, generalmente esto hablas catalán. No, yo sé castellano parlante. Ah, vale, por eso digo... Lo que pasa es que a veces hay palabras que se me quedan en catalán, pero que no sé el equivalente... Umbribul, por ejemplo, es una de ellas. Es una palabra que la uso mucho en catalán, pero no sé cómo se dice en castellano. Umbribul es así, como... Sombreado, pero no es... No es sombreado, es algo parecido por eso. No es sombreado, hay otra palabra. O sea, como tapado mucho rato, ¿no? No. Es que ombribul es, precisamente, describe eso. O sea, una zona de bosque que está con sombra y es así con aire húmedo. Y hay una palabra en castellano que también la describe, pero no... Nunca me acuerdo de ella. Es que viene en cobertura, si no, miraría... En Google. Bueno, el problema que hay es que al no haber cobertura... Esto... No haber cobertura tampoco va al Google Maps. Entonces... Pero ahora no hay pérdida. No, no, de momento no, pero luego cuando lleguemos al pueblo, hay que saber por dónde tirar. Pero bueno, en el pueblo ya me pararé un momento porque allí seguro que habrá cobertura. Y no hay cobertura. Bueno, ahora puede que sí. No, yo no tengo. Pero antes es que estábamos en el valle. Entonces, en el valle, si no tienes repetidor, no hay cobertura. Mira, a ver si al menos el Audi se mantiene a distancia. No va a pegar el alcalde. ¿El abuelo? El Audi, el abuelo. Ah, entendí. Pues disolva, perdida. ¿El abuelo? Yo sé que es el abuelo. ¿No? No, 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 no. No, 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 a ver, a mí me parece bien. A mí no me molesta que me adelanten. Bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Gente que ve que les vas a adelantar y acelera. Es que esta carretera, a ver, ¿tienes un eje? No, no, por eso te digo que... No, iría más lenta, ¿qué? Aparte que como no sé que hace mucho que no conduzco. Vamos a 40, ¿eh? O sea, no es que vayamos a 60, 80, no, no, vamos a 40 por hora. Bueno, yo creo que ya es una buena velocidad. Quiero decir, a que parece que vamos más rápido. Sí, sí. Yo pensaba que digo, bueno, no, 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 no. No, 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 no. O sea, aunque por eso es que a veces te da la sensación de que vas súper rápido. A ver, que 40 es una velocidad que está bien porque te da tiempo de frenar rápido y puedes reaccionar bien. Y hay que arreglar las cartas que se pueden correr y yo creo que ya están las cartas que se pueden correr.